Este grupo de agricultores de las comunidades fronterizas de Laguare y San Isidro en Pocosol de San Carlos expusieron sus principales necesidades ante las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles en el Salón Comunal de San Isidro de Pocosol con un grupo de productores agropecuarios. La idea es que las organizaciones agrícolas lideren una agenda nacional de consenso sobre la soberanía alimentaria. El objetivo del conversatorio fue propiciar el empoderamiento de mujeres y hombres en la administración y liderazgo de las asociaciones de productores agropecuarios. También se trabajó en la reactivación de las asociaciones de productores existentes en la zona. Se enfatizó en el programa de fomento de pensamiento empresarial en personas agroproductoras con soporte con la UNED. Y se insistió en impulsar una alianza entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Municipalidad de San Carlos para la producción sostenible mediante la transferencia de conocimientos en la elaboración de bioinsumos para la producción agropecuaria. Todo esto con el fin de garantizar la soberanía alimentaria en la zona norte. Estos conversatorios se seguirán realizando con otros productores de la zona norte.